Con el nuevo clase E cabrio, Mercedes-Benz completa la familia E. El abierto es junto con el sedán, el modelo T, el coupé y el todoterreno, la quinta variante en esta clase con una historia de éxito. El 300 CE24 fue en 1992 el primer Mercedes descapotable de 400. Ya tenía una barra antivuelco que se accionaba en caso de accidente. Hoy viene además con otros refinamientos técnicos. El cabrio trae de serie un sistema de alerta por cansancio, un asistente activo de frenado y el sistema de medidas preventivas Pre-Safe de protección en caso de accidente. Los faros LED aseguran una excelente iluminación de la ruta. También se da importancia a la protección de peatones. En caso de colisión con un peatón, el capó se eleva automáticamente. La separación respecto a los grupos de propulsión genera un espacio adicional de deformación que reduce el riesgo de lesiones para el peatón. De serie vienen asimismo luces traseras LED. El paquete opcional Comfort incluye además la calefacción de cuello Airscarf y el paraviento Aircap. Probamos el E400 Cabrio con motor de 245 kilovatios. El interior se ve impecable con numerosas superficies de alto brillo y tapizado en cuero. Además, se ofrecen otras opciones para aumentar el confort, tales como calefacción de volante, función de memoria y refrigeración para los asientos. El techo de lona multicapa de serie, que asegura insonorización y confort, se abre y cierra en 20 segundos. También durante la marcha, a velocidades de hasta 50 kilómetros por hora. Un problema conocido cuando un descapotable permanece al sol durante varias horas, los asientos suelen calentarse mucho. Mercedes encontró una solución, cuero que refleja la luz. Se calienta mucho menos y, aunque el coche haya estado mucho tiempo al sol, uno puede sentarse sin temor a quemarse. En la salida al mercado, Mercedes ofrece cinco motores, dos diésel y tres de gasolina con función parada-arranque automática. Probamos el 3 litros seis cilindros. Aceleración en 5,5 segundos de 0 a 100. Velocidad máxima 250 kilómetros por hora. Consumo homologado 8,3 litros cada 100 kilómetros. La gama de motores va de 143 a 245 kilovatios de potencia. Ya el más pequeño desarrolla una considerable fuerza. Todos vienen con la caja de cambios automática 9, G-Tronic y, opcionalmente, con tracción completa. El nuevo es 12 centímetros más largo y siete más ancho que su predecesor. La distancia entre ejes aumentó en 11 centímetros. El nuevo clase cabrio es el cuatro asientos abierto perfecto. ¿Por qué? Muy fácil. No tiene competidores en el segmento. Además, no es un pseudo cuatro asientos. Atrás, el espacio es realmente suficiente para otros dos adultos. Precio de partida en Alemania, algo más de 54.000 euros. El E400 probado por nosotros cuesta unos 70.000. El E400 probado por nosotros cuesta unos 70.000 euros.